El turismo en Villa de Leyva es el motor que ha permitido que la conservación arquitectónica e histórica se mantenga y sea hoy en día uno de los pueblos más bellos y visitados del país. El mecanismo de venta que tenía el municipio hace unos años, ¿cuál era? Era la presencia en las guías turísticas, es decir, las guías del libro. Implementar el comercio electrónico tanto para ofrecer como para vender servicios es un objetivo del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones para mejorar la calidad del turismo y de todos los negocios. Por fortuna hoy día el gobierno ha colaborado con los microempresarios, ha abierto espacios. Las cámaras de comercio apoyan mucho al comerciante hoy día. Si usted como empresario quiere crecer, tiene que abrir las salas. Una necesidad que mejora la experiencia del turista y hace más productivos los negocios. La cámara ha venido incentivando este tema de web por todos los municipios alrededor y apoyando a los comerciantes para que puedan vender todo por la web. No esperar al turista, sino ya que venga con su paquete vendido desde la parte donde venga. Fue un programa que nos impulsó a quedarnos o a ir un poco más allá, digamos, de la página que montamos en el proyecto y en ese momento nos encontramos mejorando toda nuestra plataforma tecnológica. Villa de Leyva seguirá siendo líder en turismo cultural, académico y de aventura por este impulso tecnológico, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. Colombia es una bendición en tanto atractivo que no ha sido explotado. Cuando nosotros tenemos la actualización tecnológica, pues se está abriendo un espacio no solamente para el interés personal de los establecimientos, sino en la relevancia del turismo de las regiones, de los departamentos y a nivel nacional. El turismo en Villa de Leyva es importante, es un municipio que generalmente se vende por sí solo. Pero aparte de eso, pues obviamente las herramientas tecnológicas como la página nos ayuda a visualizarnos al exterior, tanto a nivel nacional como internacional y eso pues obviamente atrae más turismo. Las plataformas sí nos ayudan, son una herramienta perfecta para la comercialización, pero también es una herramienta que debe manejarse con responsabilidad. ¡Suscríbete al canal!